Micros relativamente nuevas son las que entrarán en circulación a partir de este viernes en el segundo proceso de chatarrización que se llevará a cabo en la ciudad. 36 taxibuses saldrán completamente de sus recorridos a dar pasos a micros del año 2005 hacia adelante. Hoy, este año, el viernes inauguramos el nuevo proceso que va a ser las máquinas de año 89, 90 y algunas que se quedaron en el camino que son año 88. Bueno, vamos a tener taxibuses más modernos, una mayor cobertura en nuestro recorrido, vamos a tener taxibuses nuevos donde le vamos a demostrar al pasajero y a la comunidad en qué estamos trabajando y estamos aprovechando estos beneficios de este proyecto de ley que fuimos favorecidos. A la fecha son 286 taxibuses que circulan por toda la ciudad y se espera llegar a las 350 máquinas al año 2022. Para poder brindar seguridad a los pasajeros, también comodidad y un viaje más placentero. Una excelente iniciativa teniendo en cuenta que a la ciudad solo llegaban los taxibuses que se renovaban en otras ciudades. Ahora, el peor enemigo de los conductores no será esa antigua, degastada y problemática máquina del año 86, sino que serán las calles y sus respectivos hoyos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!